En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. 5.27.32 En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Levi, o Mateo, sentado en su despacho de recaudador. Y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado después de ceniza. Hoy la iglesia celebra a los siete santos fundadores de los siervos de María. Siete hombres respetables y honorables a los que Nuestra Señora unió a manera de siete estrellas para iniciar con su colaboración material y espiritual a la orden suya y de sus siervos. Estos siete fundadores nacieron en Florencia, Italia. Llevaron una vida eremítica en el monte Cenario dedicado a la veneración de la Virgen María. Predicaron por toda Toscana y fundaron la orden de los siervos de Santa María Virgen, cimentada en la humildad de los hermanos, edificada por su concordia y conservada por su pureza. Que nuestro amor a la Madre del Señor no decrezca nunca. El Evangelio de hoy centra la atención en la cena principal y en el llamado a la conversión de Leví y su conversión como signo de entrada en el tiempo de la cuaresma. Unos puntos de reflexión. Primero, Jesús llama a un pecador para ser discípulo. Leví es un publicano, un vende patria, un recaudador de impuestos. Pero éste, al escuchar la llamada de Jesús, inmediatamente lo deja todo y lo sigue y se hace parte del grupo de los apóstoles. Lucas dice que Leví preparó un gran banquete en su casa. Pero lo que importa aquí es la comunión de mesa que Jesús con los pecadores realiza. Lo que estaba prohibido, pero que muestra lo que el Señor vino a realizar. Segundo, Jesús vino no para los justos, sino para los pecadores. Esto provocó la ira de las autoridades religiosas. Estaba prohibido comer con publicanos y pecadores, pues sentarse a la mesa con ellos era considerarlos hermanos. Con su gesto, Jesús acoge a los excluidos como hermanos de la misma familia de Dios. En vez de hablar directamente con Jesús, los escribas y fariseos hablan con los discípulos. ¿Por qué comen con pecadores y publicanos? Pero Jesús escucha y responde. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La conciencia de su misión ayuda a encontrar la respuesta e indica el rumbo del anuncio de la buena nueva de Dios. Él vino para reunir a la gente dispersa, para reintegrar a los que habían sido excluidos, para revelar que Dios no es juez severo que condena y expulsa, sino un Padre que acoge y abraza. Tercero, la opción por los pobres. Jesús habló y pone en el centro siempre a los pobres. Basta mirar algunos textos. Mateo 11.5 Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia la buena noticia a los pobres. O Marcos 10.20 Una cosa te falta para tener la vida eterna. Ve, vende cuánto tienes, dáselo a los pobres, y luego tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. O Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. O Lucas 6.20 Bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. O Lucas 14.13 Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Además, Jesús también tuvo una actitud crítica contra los ricos. Así, en Mateo 19.23.24 Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Se lo repito, es más fácil para un rico entrar en el reino de Dios. O en Lucas 1.53 A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. O Lucas 6.24 Ay, di usted de los ricos, porque ya tienen su consuelo. La clave no está en la pobreza o en la riqueza. La clave está en donde está el tesoro. Pues, el rico acumula tesoros para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Lo sensato es no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Ganar hermanos, es decir, hacerse amigo de los pobres, compartir los bienes, es el modo de atesorar en el cielo. Jesús dijo al joven rico, ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Ante el hecho innegable, hay quienes tratan de negarlo. Como no pueden decir que Jesús no pone a los pobres en el centro, su clave hermenéutica es negar a los pobres, diciendo que los pobres son todos, o son los pobres de espíritu. Se llega incluso a decir que como los pobres son los poseedores del reino, los preferidos de Jesús, y los ricos son los que están lejos de Dios, es a ellos a quienes hay que dedicar preferencialmente la evangelización. No importa que el signo visible de Dios esté reinado y se le anuncia a los pobres. Lo que importa muchas veces es quedar bien con los poderosos. En quienes ponen a los pobres en el centro, no es unánime explicitar la razón por la que Dios los prefiere, y Jesús hace visible esto. Sin embargo, entre las muchas razones, podemos indicar tres por las cuales Dios da preferencia a los pobres. Y estas tres razones no se excluyen entre sí. Primero, Dios prefiere a los pobres porque son más solidarios, más religiosos, más humildes, más justos. Segundo, Dios prefiere a los pobres porque muchísimas veces son las víctimas de una sociedad de pecado. Y tercero, Dios prefiere a los pobres porque Él así lo ha querido. Entonces, ¿quién puede estar contra los propósitos de Dios? Que el Señor derrame abundantemente su gracia sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien. Amén. 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 Amén.